Hola, hola, yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren de lo mejor porque yo me encuentro fantástico, pero también con mucho, mucho calor por este clima. Pero bueno, eso no importa el día de hoy. Lo que importa es que ya estoy aquí para grabarles este video porque nada más déjenme contarles que este video yo se los quería compartir a mediados de enero de este año. Pero bueno, por una o por otra cosa yo no podía grabárselos, pero bueno, pues ya estoy aquí. Y el día de hoy vamos, o más bien yo voy a comparar estos AirPods que compré en la tienda de PetSpy contra estos audífonos inalámbricos que compré en el Tianguis. Y si tú quieres saber si en realidad lo barato sale caro o si lo caro vale la pena, pues quédate a ver este video. Y bueno, pues vamos a comenzar a destapar estos audífonos que compré en el Tianguis. Son unos audífonos inalámbricos que aquí dice que están hechos en China. Son estos. Y bueno, pues supongo que aquí... Ah, sí, sí, sí. Aquí dice el modelo es i7S o i7S. Son estos, como les comenté. Los compré en el Tianguis y a mí me costaron más o menos... Bueno, más bien me costaron exactamente 130 pesos mexicanos. Y estos micrófonos, bueno, más bien audífonos, hay en color blanco, negro, rojo, dorado y rosa. Pero bueno, yo los compré en color blanco. Esta caja se siente, bueno, como cualquier otra caja. Pero a comparación de esta que estoy tocando, se siente más delgadita esta, como más livianita. Estos, pues obviamente, son Bluetooth. Y bueno, pues vamos a destaparlos. Aquí viene su cable USB para la carga. Está muy pequeño, es color negro. Obviamente no viene como la cajita para enchufar, como esta que tengo por aquí. Pero bueno, aquí están. Vamos a sacar los, los, los... Ah, bueno, aquí en segunda parte, en segundo plano, encuentro su manual que son de... Supongo que China, Japón o algo. Ay, China. Coronavirus. No es cierto. Chiste malo, chiste malo. Esto es el manual. Está muy pequeño. Está muy, muy pequeño. Ah, pero también viene en inglés. Y bueno, pues este es el manual. Bueno, que creo que nunca leemos el manual, ¿verdad? Pero bueno, aquí están los audífonos. Que bueno, está la caja un poco grande. Vean, véanla. Está grande. Está bonita. Se siente muy ligera. Y bueno, pues aquí están. La verdad, están como muy demasiado grandes los audífonos. Veanlos. Y bueno, pues ya. Aquí están estos audífonos. Como les comenté, a mí me costaron 130 pesos. Y también me comentaron que, bueno, al momento de comprarlos me comentaron que estos creo que duraban dos cargas o algo así. No recuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a destapar los otros. Y ahorita los probamos, ¿vale? Entonces, aquí tengo los iPods. Que estos iPods a mí me costaron. Les digo, yo los compré como a principios, a mediados de enero de este año. Y a mí me costó en la tienda de Best Buy a $4,886.96 pesos mexicanos. Y bueno, estos iPods son, bueno, no sé cuál es el modelo. Pero son los que son con carga inalámbrica o algo así que se carga el estuchito. Porque hay unos anteriores a esos que solamente se cargan los audífonos. Estos cargan la cajita. Y hay otros más recientes que están más chiquitos. Pero bueno, pues esos ya no me alcanzaban. La verdad, estos están un poco caros. Y bueno, aquí estos los tuvimos que abrir para probarlos el día que los compré. Bueno, para ver que vinían completos. Pero bueno, traían un plastiquito. Esa es la primera diferencia. No sé si estos traían plástico. Así yo los compré. Así me los dieron sin plástico. Solamente la caja. Y aquí traía el plastiquito. La caja, como les digo, se siente más pesada a comparación de esta. Pero bueno, al abrirlo igual nos encontramos con su manual. Que obviamente yo creo que aquí el manual sí es de mucho mejor calidad. Pues obviamente es Apple. Pero bueno, aquí está el manual. Que bueno, como les digo, yo casi nunca leo los manuales. Si ustedes díganme en los comentarios si ustedes también leen o no leen los manuales. Cuando compran algo nuevo. Pero bueno, aquí posteriormente están ya los audífonos. Que como les comenté, los tuvieron que abrir ese día para corroborar que venían completos. Pero bueno, aquí están. No los he escuchado. No los he probado. No nada. Creo que hice mala elección por no probarlos ese día. Porque bueno, pues la garantía. Ya una vez saliendo el artículo de la tienda, me comentaron que no había garantía con ellos. Y no con la marca como tal. Pero bueno, yo nunca hago efectiva la garantía. Ya solamente los devuelvo y ya cuando en realidad salen mal. Y bueno, pues aquí está su cable USB para cargar. Aquí a comparación de estos audífonos, el cable sí está más largo. O sea, son como unos 5, no sé. Pero bueno, aquí está más largo. Igual no viene su cajita para el enchufe. Yo creo que por lo regular nunca vienen. Pero bueno, aquí están. Este es este y este es el de acá. Y bueno, pues ya eso es todo lo que viene en esta caja. Sinceramente, las diferencias que existen entre las cajas es el tamaño. Esa está súper chiquita y esta está un poco más grande. Esta pesa más y esta no pesa tanto. Aquí tiene su botón y esta acá tiene el botón acá atrás. Entonces, esta se puede como confundir un poco el botón. Está también bien padre. Y al momento de abrir esta, como que trae imán, trae imán. Al igual que los audífonos al momento de hacer así, como que los jala para proteger y que no se lleguen a perder. Y estos que compren en tianguis, no. Bueno, sí cuesta un poquito como de trabajo sacarlos. Pero no trae imán, como no se jala, obvio. No los protege. Entonces, yo creo que hay un poco más de seguridad aquí. Que igual, como un dato curioso al momento de comprar estos. Me ofrecieron un seguro para protegerlos por robo o por daños. Pero la verdad, como que dije, no, no voy a ser tan excesivo porque también es un gasto extra. Pero bueno, aquí están estos dos. Vamos a probarlos. Y bueno, a ver, déjenme. Aquí está mi celular. ¿Cuál probaremos primero? Bueno, vamos a probar primero estos en música. A ver, déjenme conectarlos. Permítanme. Bueno, primero vamos a prenderlos. Ya están prendidos. Aquí se prende uno por uno. Y al momento de prenderlos, aquí aparece como color azul y rojo en ambos. Ay, bueno, en este no. Pero ya estaba prendido. Aquí, así está. Pero bueno, vamos a ponérnoslo. Y vamos a ver, a conectar. Y vamos a poner la música. A ver, vamos a poner la canción. Ustedes adivinen qué canción voy a poner para que, bueno, a ver, a ver si se llegan a escuchar. A ver. Ahí ya tengo la canción. Se escucha como que con un poco de eco. Se escucha no tan normal como estoy acostumbrado a escucharlos con estos audífonos de cable. Que bueno, yo siempre he tenido esos audífonos de cable. Pero esto es como que llega un momento donde ya se empieza a escuchar como interferencia. Como si fueran a explotar. Pero bueno, estos se escuchan como con muy, muy, mucho eco. No se logra a disfrutar la música, la canción, como debería. Pero bueno, a ver, vamos a probarlos con una llamada. Ah, miren, con este, con un botón que está aquí, se cambia. Pero bueno, vamos a hacer una llamada con estos. A ver qué tal se escucha, ¿vale? Hola, hermana, ¿estás ocupada? No. Oye, ¿cómo se escucha mi llamada? ¿Me escucho bien? ¿Me escucha lejos? ¿Eco? ¿Cómo? ¿Ronco nada más? ¿Lejos? Ok. Bueno, ahorita te voy a marcar. Gracias. Pues mi hermana dice que se escucha eco lejos. Que no se escucha bien en pocas palabras. Pero bueno, a ver. Vamos a guardar estos. Y vamos a probar los AirPods. A ver, vamos a abrirlos. Estos se conectan automáticamente. Bueno, solamente se acercan y le pones conectar y ya. Entonces me los pongo. Y aquí se escucha que se conectan. Estos se sienten más chiquitos, obviamente, que estos. O sea, al momento de ponerme esto, siento que mi oreja como que se abren bastante. Y eso que tengo unas orejotas. Pero bueno, vamos a poner una canción. No. Aquí se escucha mejor. A ver. Y aquí esto, al cambiarlo, ya es así. Así se cambia la canción. Aquí es táctil para cambiar la canción. Y aquí es con el botoncito. No, sí, con estos audífonos se escucha mejor la canción. Se escucha como con mejor calidad. Pero a ver, vamos a hacer una llamada con estos audífonos. Igual a mi hermana, a ver qué. Hola, Mirna. Oye, ¿estás ocupada? Hermana. Oye, este, ¿cómo se escucha la llamada? Ok. Vale. Muchas gracias. O sea, escucha, o sea, pero te gusta cómo se escucha. Va. Va que va. Vale, gracias. Bye. Ya hice la llamada con estos audífonos. Y mi hermana me comenta que sí se escuchan muy, muy, muy bien. Y como les comentaba, a un inicio, estos audífonos, bueno, los AirPods, están más pequeños que los otros audífonos inalámbricos. Y la verdad, sí, sinceramente, al momento de ponerme estos que compré en el tianguis, sí se sienten muy, muy, muy grandes. Y estos se sienten pequeños, sí se sienten bien. O sea, vean la comparación en mis orejas. Como les digo, y eso que yo tengo unas orejotas, esto me llega hasta como por acá. Y el otro, o sea, también. Pero es que estos están más, más, más como chonchos, no sé. Pero esto me sale un poco más de la oreja y este no. Y se siente más como con este. Que fíjense que un punto a su favor de estos que compré, yo pensé que estos me iban a lastimar, que iban a tener como rebabita por aquí, que me iban a lastimar al momento de ponérmelos en la oreja. Pero no, no, no lastiman nada, nada, nada. Solamente que se sienten más grandes que estos. Pero bueno, pues esas fueron las pruebas que yo hice. Sinceramente, sí se escucha mucho mejor la música y las llamadas con los AirPods que con estos audífonos inalámbricos. No sé qué voy a hacer con esos audífonos inalámbricos. Ustedes díganme qué harían con estos que no van a ocupar. No sé, los voy a tener ahí como en segundo plano. No sé si los voy a ocupar en algún futuro porque también estos no van a ser eternos. Estos los voy a ocupar pues ya siempre. Los amo, los adoro. Me encantó bastante. Y bueno, como les digo, estos sí los ocupo bastante. Nunca había tenido la oportunidad de comprarme unos audífonos inalámbricos. Pero bueno, pues ya, ahora ya que los tengo, los voy a disfrutar al 100%. Pero bueno, ustedes díganme qué podían hacer con estos audífonos o cómo los podemos hacer. Pero bueno, pues esas fueron las comparaciones, las diferencias que yo pude notar entre los AirPods y los audífonos inalámbricos. También ahí les va. Otra vez les voy a recordar que estos videos yo no los hago para presumirles lo que yo compro. Sino yo los hago para en verdad ver las diferencias que puedan existir entre un producto y otro producto. Así que ustedes díganme en los comentarios qué les gustaría que yo comparara en un próximo video. No sé, puede ser ropa, puede ser comida. Igual pueden ser más productos. Ustedes díganme que, ay, oye Eduardo, compara este producto con este producto. Para que yo también en un próximo video veamos las diferencias juntos. Pero bueno, pues yo ahorita sinceramente sí les recomiendo que si quieren comprar unos audífonos inalámbricos, ahorren, ahorren y ahorren. Y le inviertan bien para que, bueno, en realidad el audio y las llamadas sean de buena calidad. Que bueno, obviamente no solamente hay iPods, bueno, de Apple, sino también creo que Samsung, no sé, otras marcas también deben de ver. Un poco más económicas o un poco también más caras. Pero bueno, todavía más caras, ahí es su consideración. Pero bueno, unos de 130, pues a mí la verdad sí están funcionales, pero no me gusta como el resultado. Así que bueno, también depende en gustos. En gustos se rompen géneros. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y si fue así, regálenme una manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones. Para que tengan la dicha fortuna de ver mis videos recién saliditos del ordenador. Y bueno, pues también déjenme en los comentarios cómo va su cuarentena. Porque la mía va un poco acalorada. Yo la verdad aquí en mi casa tengo bastante calor. Estoy trabajando, grabo, veo películas, veo series. La verdad ya conozco hasta rincones de mi casa que yo no conocía anteriormente. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios. Y bueno, si salen, si tienen que salir de su casa, recuerden tomar todas las medidas de precaución, de prevención. Y pues nada, recuerden que nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Pero en diferente hora. Y que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye.